Si quieres ser una persona normal, pues esto que te voy a decir no aplica para ti. Pero el poder de la asociación es más importante que hasta estar con la familia. ¡Wow! Y para mí la asociación lo es todo. La asociación controla mis pensamientos, la asociación controla mis sentimientos, la asociación controla mis resultados, la asociación controla mi vida entera. Ejemplo, con mi mujer. Como yo no estaba bien económicamente, ¿qué ella tenía que hacer? Trabajar. Y como ella estaba trabajando, no estaba convirtiéndose en su mejor versión. Si tu éxito dependiera de las personas que te rodean o de las personas que más tú hablas en tu día a día, realmente fueras exitoso, te invito hoy para que veas un día mío con personas de éxito integral. Sigue viendo. Estamos en el range, calentando para luego irnos para los 18 hoyos, a unas competencias sanas aquí con unos panas que, unos panas que ellos mínimo están haciendo 6 cifras mensuales cada uno, pero pues humildes cada uno. Las máquinas. ¡Ya es bloqueo, hijo de puta! La mandé para el río. Este es precisamente de los más duros diseñando sonrisas. Edwin Rodríguez. Le dicen, mejor conocido como Don Gallo. Es muy duro diseñando sonrisas, pero yo quiero ver cuán duro está en el gol. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí tenemos a uno de los más duros en el área del crédito. Sin duda, para mí, el que yo conozco, es el más duro en el crédito. Él tiene todos los hacks de todo lo que tú te puedas imaginar, especialmente de crédito, pero no estoy tan seguro si tiene los hacks en el golf. Hay que ver. Los tengo, los tengo. Por eso es que hacemos este tipo de entrenamiento antes de irnos a los hoyos, para que cada uno vea lo que tiene que mejorar y en quién se tiene que convertir. Y, por último, pero no menos importante, tenemos a uno de los tipos más competitivos que yo conozco. Y, sin duda alguna, también súper duro en lo que hace. Él se dedica al mundo del trading. Creo que muchos de ustedes lo conocen. Y es nada más y nada menos que el mago de Oz. Oye, una máquina en trading. Pero él dice que está duro y que va a apostar en golf. Lo vamos a ver. Chequeate esto. Esto es lo que va a hoy. Primero, con ese palo, bro. Dale desde el piso, no le pongas el ti. Dale desde el piso con ese palo. Corta esto. ¡Ya, bro! ¡Ey! Y después, que cambia la cara, porque tú estás haciendo pelota. Las botas de fuego. Y por eso no le estás haciendo bien. Pero cuando la mires y la conectes, cabrón, la vas a llevar allá. La voy a conectar, la voy a conectar. Porque el swing está bello. Los cuatro a la vez, los cuatro a la vez. No, ya, ya. La voy a conectar, la voy a conectar, la voy a conectar, la voy a conectar, chingadón. Vamos a la otra vez, vamos a la otra vez. Cuatro, cuatro. Cabrón, yo voy a destrozar hoy. ¡Ese es la verdad, se es la verdad. ¡Buah! Un tabaquito siempre es bueno con el mago, nunca se le va a negar esto al mago Le falta un tequilito Esa es dura Aquí no hay tequila ahí adentro, pero hay whisky Nos damos un blague o algo asi A mi me gusta más el Dewars Bro, cuan importante para ti, y se que ya ahorita nos explicaste algo, pero cuan importante para ti es asociarte asi con personas de éxito en un día normal en la semana Cuan importante es eso para ti? Lo mas importante, mas que... Y esto va a sonar fuerte Es que no se si ya empezar con fuego Bro, de una, acuérdate aqui estamos fluyendo normal, a mi me vino la pregunta a la mente ahora Porque... Primero, depende de las metas que tu quieras en la vida Si tu quieres ser una persona normal, pues esto que te voy a decir no aplica para ti Pero... Pero... El poder de la asociación Es mas importante que hasta... Estar con la familia Wow Explica Bro, explica Porque ejemplo Que yo amo a mi novia Este... Y me encanta estar con ella, pero... Estar con ella no me eleva Osea, me eleva Osea, me siento bien y amado y todo Pero no me eleva a llegar a esos niveles que no conozco Entonces... Cuando... Cuando... Ejemplo, yo que tradeo Que estoy breando con miles de dólares Y... Ejemplo, estoy perdiendo, estoy haciendo eso Simplemente estar en un campo de golf con gente que esta en buena frecuencia No tengo ni que ir a la grafica para arreglar nada Lo que tengo que arreglar es lo que esta aqui Y... Y mucha gente se queda... Obviamente ya estamos en este nivel, pero... Mucha gente se queda en la grafica Viendo cual fue el problema Y simplemente... Fue un trade Y lo que tienes que arreglar es aqui Y necesitas una asociacion Para estar... Despejando la mente Estar cogiendo la frecuencia Estar aprendiendo nuevas industrias Estar aprendiendo un... Un patrón de pensamiento mayor al tuyo Que... Ejemplo... No conoces de una industria No conoces de cualquier cosa Y hay una persona que tiene mejores resultados Simplemente con escuchar Como esa gente se desenvuelve Como... Como esa gente va en los problemas Como los resuelve Como... Como cosas... Que uno no tiene el conocimiento Pero gracias hasta al asociado Uno puede lograr eso Y todo fluye mas facil Entonces... Cuando llegas a ese nivel Gracias a la asociacion Puedes entonces darle lo mejor a tu familia Wow No es al revés No es que si la familia Todo eso Va a tener mas éxito Porque es que no tienes el conocimiento Ni la fuente grande Y entonces que pasa Como no tienes el lado económico bien No puedes darle... Osea... Ejemplo con mi mujer Como yo no estaba bien económicamente ¿Qué ella tenía que hacer? Trabajar Y como ella estaba trabajando No estaba convirtiéndose en su mejor versión ¿Por qué? Porque estaba... Tenía que estar en un ambiente De personas Que no tienen un buen patrón de pensamiento Son empleados Que lo que hacen es quejarse Están... Este... Con todos sus problemas Se enfocan mas en sus problemas Que en resolver soluciones Porque esa es la... La mentalidad de los empleados 100% Y entonces ¿Qué pasa? Ella se está asociando con eso De 8 a 5 Eso es lo que está entrando a su mente Entonces no... No tiene tiempo... Osea... Ella sacaba tiempo para ir al gym Pero... Va al gym Después de trabajar de 8 a 5 Está explotada Estresada Llega a casa ¿Usted cree que ella quiere darme La mejor versión de ella? Si ya estuvo todo el día Trabajando mas Le metió al gym Entonces... Ya... Yo no puedo recibir esa inspiración de ella Es para que tú veas... Como algo tan simple Que si yo estuviera con ella ahí No... Porque vamos a hacer todo Porque todo es ella Y entonces nos quedamos pobres Entonces... Ella ahora está leyendo Ahora ella se está asociando con... Con mujeres de alto valor Ahora ella está aprendiendo cosas Que ella no iba a aprender aquí Porque aquí simplemente... Están... Este... Como las gallinas Exacto, era lo mismo Están pendientes del maíz Pero las águilas... Están en las alturas Y ahora ella puede estar con otras águilas Y puede ver la visión Puede ver más allá Entiende que no depende de ese maíz Que te da otra persona Para... Que tú mismo puedes alcanzar la presa So... Gracias a la asociación Que es lo más importante Para las personas que quieren ser grandes Si tú quieres ser average Perfecto... Sigue tu vida... Pero... Tu mujer no va a estar como se supone Y nosotros no tenemos hijos Pero si tuviéramos hijos Después de estar trabajando todo el día No vas ni para el gym Porque tienes que cuidar a los nenes Estás haciendo un montón de cosas No estás comiendo bien No estás ejercitándote No estás leyendo No estás asociándote Y ahora ella puede hacer todas esas cosas Y ella está en su mejor nivel Porque yo puse el sacrificio De estar en la asociación Bello, brother Y... Wow, cabrón De verdad que no tengo ni palabras Porque... Dijiste todo, bro Y estoy 100% de acuerdo, brother La asociación es lo más importante Y... Lo entendí hace poco Wow Por eso es que me tomo tanto Este... Pero cuando lo entendí Soy demasiado intencional en eso Porque... Y ahora ella lo entiende Que eso es más brutal Como que ella... Ahora ella me dice No, tú tienes que estar asociado No... Claro, si quieres... Quieres la vida que tienes Claro, no... Y entiende de dónde viene ¿Entiendes? Como que cuando a mí me está pasando algo De negocio De millones de dólares De miles de dólares Ella no tiene la respuesta A esas... A esas cosas Porque yo voy a ir con problemas De millonario A donde una persona Que es empleado Tu vas a la asociación que... Ella me... Ella me da lo que yo necesito de ella Su amor Su comprensión Su... Su cariño Como que todas... Esas cosas hacen falta Porque... Hay personas que no... Que simplemente están enfocados En el éxito Y no tienen con quién compartirlo Por eso se sienten vacíos Ya... Pero cuando tú tienes esa combinación De tu pareja Que te llena esta parte Pero la asociación te llena esta parte ¿Entiendes? Es una combinación Y que ambos están creciendo En continuo crecimiento Porque ella... No leía Ahora ella lee Está asociada con personas Que están en continuo crecimiento también So brother Y ahora gracias a la asociación Que ella está teniendo con esas mujeres Ahora ella me trata mejor a mí Wow Ahora gracias a la asociación Que yo tengo con... Por ejemplo Daniel... Daniel Camero Este... Elías Valentín Hombre de alto valor Yo la trato a ella De la forma como se supone que yo la traje Y como a ella le gusta Porque eso también lo aprendiste Porque si yo no hubiese asociado Si yo no me hubiese asociado con ellos Yo la seguiría... Seguiría tratando mal Como yo pensaba Y como yo aprendí Pero gracias a la asociación con ellos Ahora yo la trato mejor a ella Wow Para que tu veas lo... Si no es todo La asociación es todo Mi gente vamos a continuar Porque si no estoy todo el día hablando con el nuevo Así que yo espero que se hayan llevado mucho valor Porque yo me lleve demasiado Nos vemos allá Ejemplo Esto es un par cinco La bandera está allá frente a la iglesia Esto es un par cinco Ejemplo Podemos hacerlo como que La única forma de yo ganar Es que haga seis o menos Si yo hago siete Y eso es dándome dos tiros extra Se queda el mismo pote Si yo hago siete Pues yo doy mis cinco Para que el menos que haga de ustedes Yo no gano Me gusta Nos vamos así Pero esto es un par cinco Si yo hago siete No gano nada Pierdo cinco Exacto Y van ustedes El menos que haga se lo llevo a todos Me gusta Ahí el drone Bien Bien Por cuanto vamos Y vamos para el azul del lado Ya lo he Ahí Mejor para adelante que para atrás Segundo tiro de JR Vamos a ver 209 y al lado Y ahora le doy con esa firma otra vez Brother El mago me estaba comentando Sobre lo importante que es para él La asociación Y este tipo de actividades ¿Qué tú piensas brother? ¿Cuán importante para ti Es este tipo de actividades Con gente de éxito brother? O Para tus negocios ¿Cuán importante es relacionarte En tu día a día Un jueves Con personas de éxito? Aunque no tengas que hablar necesariamente De negocios Pero solamente estar con ellos Con estar Cuán importante es eso para ti Y brother Y brother Para mí Para mí es todo Para mí es todo De hecho Por eso fue La primordial razón Que yo me mudé de Orlando a Puerto Rico Porque Yo en Orlando Tenía unos negocios Pero estaba solo No tenía asociación Y lo que estaba sucediendo Es que me estaba escuchando a mí mismo Yo solamente sé cierta información Ya yo me estaba quedando estancado Básicamente Y Y no me sentía No tenía una felicidad No tenía una plenitud Como tal No estaba feliz al 100% Porque Tener éxito solo No es No es lo mejor del mundo Entonces El poder disfrutar Con Con personas que me entienden Con personas que no tan solo Eh Son exitosos Pero también entienden mi mentalidad Este Personas que me estiran Porque cada uno de ustedes Me estira a hacer una mejor versión ¿Me entiendes? Entonces Por ejemplo Paquita Vegana Me estira A querer comer mejor Darle al gym Daniel Camero igual Mi mentalidad El Mago me hace un mejor trader El IA igual Y así sucesivamente Y cada uno de mis Cada una de las personas Que está en mi círculo Siempre apoya algo Que me estira A ser una mejor persona Y Para mí la asociación Lo es todo La asociación controla Mis pensamientos La asociación controla Mis sentimientos La asociación controla Mis resultados Hasta cada tiro que damos Siempre le tratamos De buscar El mindset Que Aunque me vaya mal Agradezco Gracias Dios Gracias Gracias por este tiro Gracias Aunque lleve siete tiros malos De repente ¡Bum! Un tiro bueno Y estamos todos En la misma frecuencia Y no estamos en esa frecuencia De quejas Tirando palos Rompiendo Etcétera Entonces Para mí la asociación Literalmente como ya dije Es todo Y es lo que controla mi vida Durísimo brother Y esto es golf Más mindset Tengo que afrontar mis miedos Este es el tiro Más difícil Usar este palo Y Tengo miedo Pero vamos a superar el mismo Sube 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 ¿Qué te ha parecido este día de hoy de golf? Super, bro Super, pero estamos todavía empezando Retante, ¿verdad? El gol te trabaja, el área del mindset Como que cada tiro ¿Cómo lo has visto? ¿Fácil? No, todavía te voy a practicar Hay que darle duro ¿Cuál es importante para ti en la asociación? Pues creo que es todo, bueno Depende con quién te asocie Es que tu círculo Obviamente va a definir Hay como 300 años en esos dos perritos Ahora sí Un maicercito rápido Este, vino un caballero Muy altanero Nos vino ahí gritando No, que usted no puede estar ahí ¿Qué si esto? Mi instinto primero fue guayar ¿Entiendes? Ir donde él Y yo, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pero que yo iba a resolver Nada Ganarme un enemigo Y nosotros hemos leído el libro Cómo ganar amigos E influenciar sobre las personas Mira esta táctica Yo fui donde él Con ganas de meterle uno Pero empezando Porque él no me conoce Y ya de una nos está gritando De una Y que yo vengo ¿Cómo está, brother? Disculpa, que soy nuevo Primero, yo le doy la razón Siempre darle la razón A la otra persona Yo prefiero Tener amigos Que tener la razón Y a lo mejor ese tipo Tiene chavos con cojones Y hay un negocio ahí Que se podía haber dañado Simplemente por yo guapiar Y tener la razón ¿Y qué ganaba? Nada Y yo le dije Brother, madame mía Le doy la razón primero Lo hago sentir importante Y le digo Mira, que no sé ¿Dónde es que puedo? Le pido consejos y todo Y él me dice No, va para acá ¿Te puedes parquear allá? Y yo Ah, pues perfecto Me parqué donde se supone Que me parqué Porque no sabía Después le pregunto su nombre Que el nombre El sonido más hermoso Que escucha una persona Y él me dice Héctor Yo le digo Héctor, un placer Le repito Héctor Varias veces Ya le está escuchando Que ese es el sonido más hermoso Que él ha escuchado en su vida Y después que le digo eso Este Le tiro algo jocoso Él me empieza a aconsejar Que solamente yo puedo jugar A las 3 de la tarde Porque en las 3 de la tarde Es que juegan los novatos Y yo le digo Dame 3 práctiquitos Y voy a estar jugando contigo Y entonces Él se echa a reír Como que este chamaquito Acabando Y eso fue lo que le cayó bien Porque fui auténtico Como que los reté Pero de una forma jocosa Y después Él me preguntó el nombre Y ya sabe que soy el mago ¿Viste como digo? Mago Claro Y después Ahora creé una relación De una situación Mala Ahora Maybe En un día Yo estoy jugando golf Y me encuentro a Héctor ¿Qué tú crees que va a pasar? ¡Mago! ¡Héctor! Y después de ahí Puede pasar otra cosa Puede ser que no pase Pero En vez de salir una pelea Ahora viene Esa pelea salía Y venía Él hablaba con los dueños Y después empezaba Y nos buscábamos un lío Simplemente por tener la razón Que no nos lleva a ningún lado Así que llévate eso ¿Cómo ganar a mí o a influenciarse A las personas? El maizo Estábamos grabando Es que eso era un... No papi Estábamos grabando Todo el tiempo Parecía Y yo así Yo así con la bolita Y yo dije Diablo Nos extendimos en este frío No cabrón Por eso es Porque se tiene que ver normal Pero si yo te decía ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? Y yo ahí Mi gente No sabía Yo creía que esto Estábamos practicando Para meterle Y ahora sí Yo pensaba Que no estaba contando la historia Para entonces No Es que ellos empezaron Y así se ve mejor Pero yo por poco Le digo Cabrón Habla Aquí largo Cabrón Ahora sí quiero Pues brother En los otros días Me encontré con un pan En el range Él es inversionista Y él me estaba contando Que El nobel golf Como un deporte Superlugado Sí lo juega bien Y es competitivo Pero él viene Invita a las personas Que van a ser socios De él O posibles socios Y él los invita Para que vengan a jugar Jugar con él Y él conocerlos bien Como que Él me dijo Que él empieza a ver Cómo es esa persona Desde cómo organiza los palos Porque ahí está viendo Si es una persona organizada Ejemplo En los números Él me dijo Que él le dice A la persona Brother Que yo tiré Y que tú tiraste Como que él se hace El que nunca sabe Los números El score Pero él lo sabe Él solo está probando A ver cuán Cuán real Y sincero Es esa persona Porque si te hace Trampa en los números Jugando aquí Quien te dice Que no te hace Trampa con una nómina O se pone A él ganar de más Y te dice No, estos son los números Me sigue Todo eso Y él ve A quién le ignora Si lo llama a la esposa Cómo es él Con la esposa ¿Me entiendes? Que tiene que ver Con el éxito integral De tener éxito En todas las áreas So, él mide eso Y yo quería saber Tu opinión Sobre eso Brother Sí, este Es una técnica Que acá Me acabas de De abrir los ojos Porque las personas Este Son de cierta forma En ciertos ambientes Pero cuando lo traes Al ambiente Cuando lo traes Al ambiente Que están relajados Que están tranquilos Pues se pueden Flaquear Y dejar saber Quien realmente son Este So Aprendí Puedo utilizarlo Para mí ¿Me sigo? Sí, pero Él me dijo Ese es mi filtro So Si yo veo Una de esas No va de acorde A lo que yo sigo A mis creencias A mi forma de ser A mi mindset Si no tiene el mindset No hago negocio So, él usa eso Como filtro Él dice Depende de ese día En los primeros nueve hoyos Ya yo sé Si voy a hacer negocios Con él Ya los nueve hoyos Después Ya es por vacilar ¿Sabes? Aquí yo pensando También Qué funciona El casino Te lo juro Vamos a jugar golf A apostar Tú puedes ver Mucho El patrón de pensamiento De esa persona Y su situación actual Y cómo actúa Y eso mismo Este Y cómo maneja Retos O cómo maneja pérdidas O cómo maneja Este Sus emociones Y su carácter Si es ambicioso Si siempre se está yendo ¿Me entiendes? Entonces Tú puedes predecir mucho De una persona En un casino también Y volvemos a lo del principio De las relaciones Como que Tener una relación Con una persona Te va a generar más dinero ¿Entiendes? Es la relación Lo que te va a dejar el dinero Porque a lo mejor El negocio Que se están inventando Puede ser que ese No sea el exitoso Pero como está la relación Va a ser el otro Y el otro Y el otro Y simplemente estamos viendo Como que Siguiendo el tema El del pana tuyo Él no está viendo Este negocio Que estoy haciendo ahora Voy a jugar gol Con esta persona Porque tengo un negocio Pero él no está viendo Ese negocio solamente Está viendo Todos los próximos Que vienen ¿Entiendes? Y si tú tienes Una buena relación Con una persona Este Que es íntegra y todo A lo mejor puedes ganar Más dinero Vamos a suponer Y vas a ganar Cien mil con este Y con el otro Que no es una buena Una persona correcta Te ibas a ganar Doscientos mil Te fuiste por esos Doscientos mil Pero en esta relación Estaban millones Porque ibas a seguir Construyendo Otra cosa Otra cosa Otra cosa Y este simplemente Ibas a tener Un supuesto negocio De doscientos mil dólares Pero te trae Más problemas Demanda Otras cosas Y te hundió Por irte por Doscientos mil Por eso Me gusta Me gusta Esa filosofía Sí bro Y como que Eso es algo Común Y él me dijo Que eso Él maneja negocios Ahora Porque el socio De él Que él le maneja Los negocios Lo conoció así Lo trajo a jugar golf Vamos a conocernos Se conocieron ahí Y ahora él le maneja Todos los negocios En Puerto Rico Tiene sobre siete negocios Bro El tipo está Con un estatus De millonario Y con un mindset Super brutal Y me dijo eso Wow Este Jugar golf Es más allá Que un deporte Sí bro Cien por ciento Vamos a seguir jugando Este es para ver Birdie ¿Te quitaste? Birdie Sí Te dije Llevo el birdie Llevo el birdie Mi primer birdie Mi gente Sube Bueno Mi apuesta Brother Mi apuesta La hicimos sobre mí Pero ejemplo Mi apuesta se anula Si tú haces Siete o más No venga Es más Ocho 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 Es más Cabrón Vamos a darte más break Si tú haces diez Se anula mi apuesta Once 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 Te la voy a dar Cabrón Gallo hace once Ah cabrón Apuesta con ella Apuesta con ella Gallo Es el menos de once Vamos Vamos Gallo 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 ¿Qué quiere aportar? Va a aportar Sube Vale Viene Que esto se prendió Veinte pesos Veinte 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 Que hace once o menos A la puerta Este el ego El ego está hablando No hay lógica Mira 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 Closearon Closea la puerta Papi Nosotros somos hombres Y aquí sí que me mojo Free money Dale busca Once Mi segundo tiro Y estamos a 331 yardas de la bandera Así que Hay que apretar Hay que apretar Tengo que apretar En este tiro Vamos allá Yo creo que esto se abre Hijo de puta Que leyenda El mago Tiene que apretar Sigan bien Te diste bien Hay estrés Hay nervios Una vez más Easy money Eso sucede Cuando apuestas Con Jera Hacks Por lo general Vas a perder tu apuesta Y tu dinero Para que tú veas El mindset El mindset En el golf Si es importante Si tiene gente Tienen que probar El golf De esto Gente Estamos en el obstáculo Más grande Es que no domino Este tiro Pero yo estoy Enfocado en el proceso Yo no estoy Enfocado En este hoyo Mucha gente Se enfoca Es que está fallando Un trade Este es el trade No se me está dando Estoy fracasando Pero yo lo que estoy Tratando es De dominar La técnica Aunque pierda Ahora mismo Hay gente Que son más bacalao Que yo Y se van a quedar Más bacalao Porque no están Tratando de mejorar Ellos están tratando De tenerle El mejor resultado Ahora Yo estoy Enfocado En el proceso Porque tan pronto Yo domine La técnica Los resultados Van a llegar Muy fácil Y mucho mejor Así que no te Enfoques En un solo hoyo Enfócate En el proceso Para después En tu juego Mejore todo Mejore todo Gracias por ver el video.